Hola, bodocas. Cuando oímos hablar de Anko Itotsu, a todos se nos viene a la mente la imagen de un señor con bigote, sentado en una silla y rodeado de alumnos uniformados. Pero la foto original fue encontrada en 2006, entre los documentos relacionados con el karate, en posesión de un hombre que era discípulo de un discípulo de Itotsu. Desde ese momento, la foto se difundió ampliamente en un artículo titulado Descubrimiento de una fotografía de un legendario maestro de karate, y se consideró que mostraba al propio Itotsu. Pero recientes estudios demostraron que no se trata en realidad de Anko Itotsu, sino de Miyake Sango. La confusión fue accidental, y se podría deber entre otras cosas a que Miyake Sango es en realidad un shizoku, descendiente de familia samurai, de la prefectura de Miyazaki. Además de que Miyake Sango llegó a Okinawa y fue profesor de Geken, una forma original de Kendo, en el colegio de maestros de la prefectura de Shuri, también en la escuela intermedia de la prefectura de Shuri, y en la policía de la prefectura. El 1 de marzo de 2019, en una reunión de investigación de la Academia de Karate de Okinawa, Nakamura Kira, que estudia la historia de Ryukyu, identificó a la persona de la foto. Y aquí está la prueba definitiva, en una de estas dos fotografías descubiertas que se titula Nuestro personal escolar y algunos graduados del año 1910. La foto de la izquierda es una imagen con un papel de calco, en el que se enumeran los nombres de todas las personas de la fotografía. En la lista de nombres se le presenta como Miyake Sensei. Ahora vamos con la que podría ser la imagen perdida, del padre del karate moderno kinagüense. En una reunión que tuvo lugar en 2019, se presentó esta fotografía a la cual se invitó al nieto de Anko Itotsu, Noboru Itotsu, de 77 años de edad. La fotografía está datada en 1905, con lo cual las fechas corresponden. Nacido en 1831, Anko Itotsu tenía 74 o 75 años de edad. Por otra parte, Kotaro Kimura, quien se graduó en 1917, escribió en sus memorias que Itotsu caminaba agarrado a un bastón y tiene una cintura en forma de arco. Dado que no hay otra persona que cumpla con esta condición, el recuerdo de Kamimura aumenta aún más la probabilidad de que éste sea el mismísimo Anko Itotsu. Y así que de momento, y a la espera de nuevas pruebas, esta es la cara del padre del karate moderno kinagüense, el gran sensei de senseis, Anko Itotsu. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.